El agente del Ministerio Público en turno escrito de esta Fiscalía toma conocimiento del deceso en el Hospital General 450 de esta ciudad, de quien respondiera al nombre de Epimenio Alberto Fernández Olivas, de 13 años de edad, con domicilio conocido en el poblado 28 de septiembre, perteneciente al municipio de Durango, presentando como causa de muerte traumatismo tóraco abdominal. Los hechos ocurren el día de ayer, cuando Alberto circulaba por el tramo de las carreteras del poblado Pragedis-Guerrero-José-Refugio-Salcido, esto a bordo de una bicicleta tipo montaña color rojo con blanco, y a 4 kilómetros antes de llegar al poblado Refugio-Salcido, al tratar de cruzar al otro extremo, es impactado por un vehículo Nissan Pick-up color negro modelo 94, conducido por Rodolfo de 15 años, con domicilio en el poblado Refugio-Salcido, quien presta auxilio al menor, trasladándolo al nosocomio de mención, lugar en donde pese a los esfuerzos de la ciencia médica, fallece minutos más tarde.